El Día de la Familia se celebra cada 15 de mayo, desde 1994, con el fin de concientizar a la población sobre el papel tan importante que tiene la familia en la educación y formación de los niños y las niñas desde la primera infancia. La familia es el núcleo más importante de la sociedad, la célula de la sociedad, donde se aprenden los primeros valores humanos, cristianos, éticos, todos los valores, todo lo que somos lo aprendemos en la familia, inclusive aún lo que es una persona, su manera de reaccionar, de pensar. Mucho de todo eso está aprendido en la familia, ese grupo tan importante que siempre debemos defender, la familia en la sociedad. Dios ha establecido la familia para que sus hijos sean felices, creciendo en espacios llenos de amor, aprendiendo principios y normas de comportamiento para vivir en comunidad. Retos de la familia, saber cómo brindar a estas nuevas generaciones proyectos que estos hijos tengan ideales, que estos hijos tengan proyectos, que luchen por ellos. Porque hoy en día hay muchos niños y muchos adolescentes y jóvenes que no tienen como un proyecto, como un horizonte en la vida. Todo eso lo aprenden en familia. Uno de los retos es que los hijos puedan salir adelante, que tengan posibilidades, que los padres los apoyen siempre. Otro reto es mantenerse unidos, en paz, en tolerancia, convivencia, en diálogo. Conformar una familia es tener coherencia de vida, en la que los hijos se forman a ejemplo y guía de los padres, ya que sus enseñanzas calan profundamente en sus corazones, dejando huellas imborrables para su futuro. De mi familia son todos los que conforman mi hogar. Para mí es la familia con amor y unión y felicidad. En toda familia hay un adulto mayor, al cual se le debe dar valor, ya que ellos son el legado histórico de todos. El pasado contado, vivido y asumido por ellos son fuente irreemplazable de sabiduría y el pilar más fuerte de cada familia. El adulto mayor en otras generaciones era una persona supremamente importante. Los ancianos en la Biblia que tienen ese nombre eran los que dirigían los pueblos. Los ancianos eran respetados. La voz del anciano era la voz de la sabiduría. Hoy, con tristeza también vemos que los ancianos han pasado como a otro plano. Ya no son tenidos en todo ese plano de respeto, en todo ese plano de sabiduría. Hoy en día hay que cambiar esa visión, porque lamentablemente en muchas familias los ancianos se han vuelto como una situación incómoda. Buscan ya dónde tenerlos, dónde llevarlos. Qué bueno que estas personas que han dado tanto, dieron la vida por nosotros, estuvieran rodeados de amor y cariño y valorar el cúmulo de sabiduría que hay en ellos, no tenerlos por ahí como relegados y más bien como en un segundo plano. Hace falta a nuestra sociedad recuperar el sentido, el respeto, el valor de nuestros mayores, de nuestros ancianos. El Día de la Familia es una fecha especial que invita a reflexionar sobre el valor y la importancia de este núcleo fundamental en la sociedad.